Para mí es un enorme gusto presentar al escritor colombiano José Che Caputo. En su presentación ahora estamos iniciando lo que se llama la José Onozo Siria, el gánster, un programa con el que esperamos contar con otros importantes escritores de la lengua castellana también, la presencia. Como ustedes saben, Giuseppe es un escritor colombiano que nació en Barranquilla, es lo que se llama costeño, se me decía madre, es el escritor costeño de gran prestigio y de gran obra. Giuseppe es autor de una novela titulada Un mundo huérfano, que fue publicada por Random House en 2017. Es un libro que tuvo una repercusión impresionante en Colombia y que fue recibido con excelentes críticas en muchos países de lengua castellana. Sus editores califican la novela como eléctrica y excéntrica, llena de expresas maravillosas. La reseña publicada por el periódico colombiano Tiempo se refiere a una gran novela, una novela honda y compleja. En su momento yo escribí que se trata de una novela de ruptura, provocadora, tanto en el tratamiento de la materia narrativa como en el manejo del lenguaje, tan preciso y contundente. Detrás de su algarabía y libertinaje yace un profundo sedimento de tristeza, la sensación de abandono y vulnerabilidad en una Colombia carcomida por ciertas fuerzas de la muerte. Pero sorteando esos extremos, Giuseppe trata a sus personajes con compasión y hasta ternura. Un mundo huérfano fue publicado en inglés el año pasado bajo el título de An Orphan World por la editorial escocesa Charco Press. Giuseppe tendrá mañana Three Lights, una lectura y una discusión con Garg Wimmer, que está aquí, sobre la obra en inglés. Iniciar esta serie con Giuseppe, no sólo por el hecho de su importancia como un escritor, sino por el hecho de que es un exalumno del MFA y es para nosotros muy importante. Creemos que eso le da un gran significado a nuestro arranque. Giuseppe vino a Iowa en el año 2013, si mal no recuerdo, y se graduó del MFA en el 2015. También cursó una maestría acá, en Estudios Cuyo. Pero las andanzas de Giuseppe han sido varias. Un poco de arriba para abajo. Antes de venir a Iowa, estuvo en New York City, en Nueva York. Iowa, cursó su primer MFA en escritura creativa en NYU. Unos años antes, en Colombia, había sido jefe de prensa del editorial Anfaguara por varios años. Y antes, allá por el año 2005-2006, radicaba en Barcelona, que es la ciudad donde yo lo conocí. Tuvimos una conversación que luego fue publicada en la revista Quimera, de un muy grato recuerdo. Hace la módica cantidad de 14 años. Él era muy joven, yo ya era viejo. Luego de partir de estas praderas, Giuseppe regresó a Bogotá. Pronto se convirtió en el director cultural de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la FILM. En Bogotá, y en la Feria, y gracias en buena parte a su empuje e iniciativa, se logró invitar a escritores de primer nivel mundial, como los premios Nobel de Plana Alexievich de Bielorrusia, y el compañerito John Maxwell Coetzee, un africano reciente. Creo que es que era en el camino Naipol, ¿no? Me contaste que no iba a Naipol. Sí, sí, se murió. Hace un año más o menos, no me equivoco, Giuseppe dejó la Feria del Libro para dedicarse a la creación del programa de escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo de Colombia, y por supuesto para dedicarse a la escritura de su nueva novela. Me he enterado hoy que ya ha sido entregada a los editores y será publicada por Random House al final del verano. Giuseppe es además poeta, con varios libros publicados. En 2017 fue uno de los participantes en el Festival Bogotá 39, que convoca a los más importantes escritores en lengua castellana menores de 40 años. Giuseppe conversará con Cristian de León, digno poeta cubano, heredero de El Sama y Virgilio, miembro de nuestro MFI y a quien ustedes ya conocen. Un aplauso para Giuseppe, por favor. Hola, quería saludar primero, decir que estoy realmente emocionado. Le contaba a Luis esta mañana que desde el momento en que le dije que venía, y hasta que me rispajo y me mandó el tiquete. Tuve muchas conversaciones imaginadas, diciéndole que me había partido la pierna, porque tenía mucho miedo de volver. Yo recién llegué acá, supe que mi papá se había enfermado, y los dos años acá estuvieron signados por la inminencia de que se iba a morir, pero porque era un diagnóstico que no permitía como un cambio de vida, entonces podía morirse al día siguiente o en 20 años. Efectivamente murió estando acá. Entonces tenía como mucho pánico de volver. Un amigo me ha preguntado recientemente como que cómo fueron los años en Iowa, y yo dije, bueno, pues no me lo hacía a un mundo huérfano. Y pues estoy realmente reconciliado y feliz, feliz, feliz de estar acá. Y quiero agradecer muy especialmente a los profesores que estuvieron acá en ese tiempo, a Horacio, a Luis, a Denise, muy especialmente a Brian. Su curso sobre las culturas de la violencia en América Latina fueron clave para mi novela. Y lecturas como Elaine Scarry, que siempre la menciono, a Juan José Sáer, a Alejandra Pizarni, fueron, están, digamos, en la novela muy presentes. Y también, pues, muy contento de que en esta ciudad, con una población tan fluctuante, ver caras conocidas, allá como Bart y Fernando, y de verdad, bueno, gracias, gracias por estar acá. Bueno, pues antes de todo, yo pensaba hacer una pequeña reseña de la novela, como para ir entrando en calor en cuestiones literarias. Quería decir que, bueno, con respecto a un mundo huérfano, que me parece que es una exquisita sección de la historia que comparten un padre y su hijo Weird, según se escurren entre los embates de la vida. La carestía dentro de una ciudad muy polarizada, según sus estados económicos, la violencia que se permea en dicho sitio, enfatizada de ser contra los homosexuales y transgénero, el temor de perderse al ser amado, y más en lo profundo, el miedo elemental a la muerte. La novela transcurre casi enteramente en la noche. La oscuridad es el elemento especular de ambientes marcadamente opuestos. Las intensas noches de juerca y de sexo en los que se involucra el narrador, el hijo, tanto como las habitaciones de la casa en la cual el padre y el hijo viven en penumbra. Eso por no poder pagar el epítelo, ¿no? Al principio de la novela, todos los personajes que rodean al narrador son hombres, con la distintiva excepción de aquellos transgénero cuyo sexo no se revela en el momento. El padre, los amigos del bar, Dios, los tantos compañeros sexuales, etc. Las voces femeninas, muy importante, irrumpen más tarde, trayendo consigo la dulzura de la amistad y el dolor de la pérdida, en algunos casos. El lenguaje se caracteriza por un frescor que emana de la necesidad de renombrar la realidad circunstante. El mundo de esta novela se abre a partir de definiciones que asignan a lugares, objetos y conceptos cotidianos. La ciudad se ve convertida, así, en el bosque eléctrico, si imaginamos la ciudad vista en la distancia por todas las luces que lleva. El bar local se denomina el baboso. El parque temático se nombra la ciudad de hierro. Y la calle donde viven, perennemente a oscuras, dada la carencia de alumbrado público, naturalmente la calle de las luces. Es un lenguaje que ofrece al lector la oportunidad de hacer fluir su lectura, responsablemente inclinado hacia el guión y el punto y coma, y hacia las oraciones extensas y los párrafos propiamente de mayor extensión. Temáticamente, el sexo consensuado y el despilfarro de la violencia son sendos impulsos que rompen el reposo de la historia, o por lo menos de esa manera yo lo interpreté. Las horas interminables del protagonista delante de la pantalla, la cual refleja una plataforma de citas, la amplia lista de individuos con los que se conectan situaciones que no por virtuales dejan de ser sexualmente complejísimas, y la intensa y gráfica experiencia en una sauna gay en la que se contrae sexo con más hombres de los que posteriormente recuerda, son momentos de vital importancia en la trama, puesto que traen consigo otros temas imprescindibles. La búsqueda del afecto en el otro, la empatía hacia el marginalizado a través de la conmovedora historia de un hombre mayor con el que los jóvenes no quieren tener sexo y que espera mirando el reloj a cada tiempo. Y por último, el miedo a la pérdida del padre, algo que está de principio a fin. La violencia rompe la manera de matanza. En la plaza se descubren descuartizados unos cuerpos bajo el letrero, empuñado con sangre, siguen bailando mariposas. Pero ojo, esto se contra con el remedio que van a practicar los personajes a partir de entonces, luchar por mantener la cohesión y la gentileza, es decir, la amistad como principal arma contra las desaveniencias de toda índole. Un mundo huérfano es, en fin, un libro conmovedor traído a ser con sumo cuidado por Giuseppe Caputo, en el cual se intuye un gran cariño y una insondable destreza. Yo humildemente aconsejo su lectura. Y me parece que deberíamos abrir entonces a preguntas del público. Bueno, ¿estamos abiertos aquí? ¿Laura es aquí? ¿Laura de Alcón? Soy yo. ¡Ay, hola! ¿Vos sé quién es? ¡Ay, hola, hola! Ya, en unos rincones. Yo comenzaré con una pregunta que me interesa como estudiante de NFI y es cómo fue el proceso de cambio de la novela desde que pasó por acá hasta que después se convirtió en un producto ya terminado. ¿Y tú qué año estás? El primero. Bueno, yo esta novela empecé... Bueno, perdón si repito cosas que dije esta mañana. No, absolutamente. Digamos, antes de sentarme a escribirla ya había tomado sobre todo como el primer año de la maestría en el taller de Luis fui tomando como notas para ya, digamos, el verano sentarme a escribir. El verano fue lo mejor porque realmente la gente se va y es lo único que yo creo que es como escribir, escribir, escribir y fue realmente muy productivo porque ahí la novela como que la avancé mucho y fueron como meses de mucha concentración. Las novelas la verdad fue quedando digamos que escribo muy despacito y nunca he tenido, digamos, como ansiedad de publicar y de hecho como le contaba a Christian y a Oriente esta mañana que en uno de estos eventos hice este comentario de que yo había escrito unos libros antes de publicar Un Mundo Huérfano y como que me preguntaron los títulos y yo los dije y luego como que eso salió en una biografía y ahora sí que la biografía está en todas partes pero yo solo he publicado Un Mundo Huérfano y siempre salgo y como no, ¿qué tenés en el libro? te pones pero para lograr hacer la explicación de siempre y tengo una novela que he trabajado ya como en cuatro manuscritos que es la que va a salir publicada la que mencionó Horacio entonces yo tenía yo reivindico mucho la intuición como forma de conocimiento y tenía eso como unas ideas que era como que todas las escenas iban a ser de noche sobre todo porque en la noche digamos la necesidad de la luz eléctrica se hace más como más evidente y también porque la noche digamos yo estudié en un colegio católico y mi entrada de la literatura fue por la poesía mística entonces la noche es eso como el espacio de la búsqueda mística el espacio de la melancolía de la soledad de estar perdido pero también el espacio de la rumba del desenfreno que fue todo lo que decía Cristian del sexo así de la rumba entonces eso como ubicar como la historia en esas polaridades él luego quería eso que fuera como un universo masculino así como yo pensaba como una historia como de los hombres de la vida de protagonistas o sea, el papá, Dios, los mamantes luego intervenido por unas voces femeninas que significaran y dieran como otro sentido a lo que se estaba narrando hasta ese momento y en la clase de Luis me recuerdo mucho que hubo como uno de los ejercicios que es como pensar una poética ¿sí, todavía lo hacen? ahora lo hemos cambiado hay mucho de una poética negativa lo que uno no quiere hacer eso es lo que han hecho al comienzo del semestre ah, chévere sí y yo me acuerdo que ahí salió lo que yo escribí fue como un poema muy pequeño que decía algo así como quiero dibujar el etcétera entonces era como entonces pensar como las imágenes el dibujar como escribir como en imágenes y el etcétera como transformar los puntos subversivos y lo que se tienda poner en etcétera escribirlo sino transformar eso los puntos subversivos en texto en una narración y eso también quedó en la clase de Brian con la parte de los crímenes de 2666 que era como que uno leía y era como bueno pero es una decisión ¿sí? como ética lo que está haciendo Bolaño que es como a cada muerta le está dando un espacio cada muerta es distinta y pues ese es el y finalmente te compromete éticamente ¿sí? con cada una de las muertas no sé si lo han leído la parte de los crímenes entonces eso es como que estaba dando vueltas y esas fueron como unas decisiones y luego sí quería como ser muy reivindicativo de los sentimientos que se pueden llamar positivos como la ternura ¿sí? porque sí creo que los sentimientos como más que uno tienda a pensar más como sentimientos negativos como la envidia la rabia los celos tienen como un prestigio intelectual que otros sentimientos no suelen tener o que se los considera como ñoños ¿sí? o como o que se ubican como en lo femenino y y en la estructura digamos machista pues entonces nos quedan como mal o sea como mal entonces quería eso como feminizada a los personajes porque la ternura finalmente es algo como que ablanda es lo que te ablanda y tú al tu esterme más blando pues eres más el mundo entra en ti así como dice Spinoza entonces finalmente eso también te hace más penetrable entonces pues ahí está la ternura como como entre unos hombres digamos que los hacen más blandos más penetrables y luego ya en las escenas que decía Christian pues ya está como directamente penetrado entonces sí eran como esas decisiones y luego ah bueno y luego la primera escena digamos también me gusta como que al hablar de la forma de un libro pues digamos como que forma y fondo inseparables entonces al hablar de la forma del libro se termina hablando del contenido entonces para mí finalmente es la historia de cómo eso un papá y un hijo en toda esta esta serie de orfandades porque es una orfandada política económica religiosa afectiva social cómo se tratan cómo ellos tratan de darse a sí mismos lo que la sociedad no les está dando lo que son personas solas de estado y personas que se están tratando de dar un estatus artístico de vestirse socialmente entonces y para mí eso finalmente es la novela o sea cómo se dignifican de alguna forma en medio de toda esta precariedad y finalmente esos son seres precarios que no tienen nada y entonces sí quería que la prosa hiciera eso entonces como que hiciera lo que ellos están tratando de hacer que es como que se den a sí mismos cosas entonces por eso es una prosa con mucha puntuación con puntos y comas que me encantan que se cagan también le encantan que además que en español tiene pues no se las regla en inglés pero en español sí es como el signo más subjetivo digamos como el que se puede usar como que es el más sí como de uso subjetivo y los guiones que para mí me encantan los guiones porque en esta hora la nueva hora es como bueno un festival del guión y entonces es como sí porque para mí son como oraciones embarazadas de oraciones y es como un nacimiento y otro nacimiento y otro nacimiento y finalmente quería que fuera eso y ah bueno luego hay otra lo del punto y comas también tiene como otro pues como otra historia detrás y es que hay un texto que yo no he podido encontrar pero es un texto como que la revista El Malpensante de Colombia ha citado mucho que es un texto de Kurt Vonnegut porque o sea que es un personaje de Kurt Vonnegut que dice eso y se lo han adjudicado a él digamos que ya es un problema pero pero el texto dice algo así como que el personaje dice que él no utiliza el punto y coma porque es es un signo vacío algo así como un hermafrodito travestido y eso es y eso es una frase una cita no solo sacada fuera de contexto porque pone que un personaje de escritor más queer de todos o sea como que estos soldados alas que tienen como todas estas cosas pero que no solo sacada fuera de contexto sino que también muchos escritores dicen que no usan el punto y coma y repiten eso que fue un hermafrodito travestido entonces yo me puse a pelear una vez en alguna de estas conferencias y dije como que hay que estar muy ciego para pensar que uno que un hermafrodito travestido no significa nada y pues segundo yo terminé diciendo yo si iba a llenar esa novela de esta vez entonces eso eso tendría como también como esa pues como esa historia esa negra que traza y pero quedó muy digamos para responder esta pregunta yo escribo muy lento y si va como lo que va quedando va generalmente quedándose cambió el título acá el manuscrito creo que se llamó de noche los cuerpos algo de la noche pero no era eso fue el primero un segundo exacto hubo como otro un segundo hoy lo vi pero ya se me olvidó pero y luego tuvo como varios títulos entonces hubo y como el día la noche de los cuerpos de los cuerpos la noche de los cuerpos es que no me acuerdo pero si era como noche y cuerpos había pero sobre todo es porque se refería como a la masacre que mencionó Christian y luego pues a la parte del sexo pero también quedaban como muchas cosas por fuera entonces eran si quería como que el título fuera como más globalizante de la historia y el título salió como ya antes de como en la revisión final como antes de mandar imprimir como dos días antes de mandar imprimir como que iba leyendo yo fui corrector de estilo entonces yo también estaba como muy como leyéndolo como corrector de estilo como mirando viudas huérfanas todo esto y hay una escena en la que el papá se imagina un planeta y le cuenta como una historia como un cuento de hadas al niño y pues cuando el protagonista es niño y entonces habla como de un planeta que era un mundo huérfano sin sol y la noche por lo tanto era perfecta entonces como que todas las escenas son de noche yo dije y lo saqué y lo saqué ahí ¿qué porcentaje de la novela te llevaste de aquí y cuánto la tuviste que trabajar? yo me llevé casi todo me llevé me faltaba la mitad del penúltimo capítulo y el último capítulo que fue corto y que que si me arrepiento o sea es decir si tuve si tengo un arrepentimiento yo la novela bueno iba a terminar de otra manera bueno el papá y el hijo van mucho a la playa como a veces el mar ha dejado regalos entonces a veces el mar deja sartenes deja ollas deja sofás y ellos van y se llevan cosas a la casa y para mí también el mar era como era como Dios digamos como la promesa de la felicidad y la ausencia de Dios porque entonces a veces el mar deja cadáveres o no deja nada o sea lleva lo que deja y la novela iba a terminar en que el papá y el hijo se quedaban como en sí como en la playa esperando que el mar trajera algo y bueno mi papá se murió y como que entonces fueron como unos meses muy intensos unos días muy intensos y yo como que quedé lleno de eso y entonces la novela sí tuvo ese final digamos cambió eso y una cosa que nunca voy a olvidar es que todos los estudiantes porque yo tuve dos muertes cercanas primero se murió Margie gran amiga digamos vecina de la casa también fue como una mamá porque es mayor en diciembre y a los pocos meses a los pocos meses no a los pocos días yo regresé de Ayub y fue como y ahora tu papá le dio esto entonces yo como que me volví a regresar y todos los compañeros hicieron una vaca para el pasaje yo jamás voy a olvidar eso entonces también si hay algo como de como de lo colectivo como de la ayuda colectiva como de la vecindad como de los vecinos de entonces quiero leer el libro de mi que también quedó como muy ahí en la novela recogiendo el cabo que ha dejado Luis suelto de las poéticas negativas ay me encanta tirando un poquito por ahí ¿qué aprendiste en la escritura de la primera novela que sepas que no debes o puedes repetir en la segunda o que quieres evitar? ¿de esta del mundo web que no es la primera? que no es la primera recogida la primera legítima me gusta mucho este ejercicio porque yo digamos en mis clases ahora que yo estoy dirigiendo la maestra en la escritura la cantidad del caro cuervo y tenemos una clase yo por ejemplo lo que tiendo a hacer es como que si traigo una poética un autor que tiende como a la prescripción como por ejemplo Schopenhauer que decía como lenguaje sencillo como estos lenguajes barrocos son como decía como como peyorativamente que era como una forma de endomingarse como cuando la clase baja se endominga y yo sí exactamente o sea exacto o sea como es lo que hace el MV eso es el barroco o sea como una emulación de lo que se entiende como alta cultura o sea como pues sí y eso porque yo digamos como que el muestro Schopenhauer pero luego traigo al MV o traigo a Perlong y me gusta siempre como pensar eso elépticamente para mí todo se puede hacer si se hace bien entonces no no o sea no 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 te diría que no o sea yo siento que no hay no hay que nada o sea como como que todo puede ser y lo que sí es que sí me gusta digamos si bien sí soy muy reivindicativo de la intuición sí me gusta en un punto pensar la escritura y sobre todo como dejar en el libro como la metáfora de la la metáfora del libro o la metáfora entonces por ejemplo el capítulo de la ruleta que es bueno la novela tiene una línea narrativa en presente y una en pasado y en ese capítulo de la ruleta la línea del pasado el personaje entra a un sauna gay pero pues esas palabras entonces por ejemplo son decisiones como la palabra gay homosexual LGBT no quiero que estén queer nada de eso quiero que esté porque también quería como ubicar la novela en un tiempo imaginado como anterior y posterior a la aparición de todas esas siglas y como entonces esas palabras no están sin embargo sí se está hablando de eso y entonces en la línea narrativa del presente él está en un chat de cruising virtual un chat de cruising entre hombres que fue mi vida nato o sea que era como que me aburrí el chat ahora me voy para Chicago al sauna y me regreso pero bueno entonces entonces pero entonces ahí está lo del etcétera todo lo de nada del etcétera entonces si quiere que fuera un capítulo largo y entonces pero que dentro del capítulo estén como las claves de cómo puede ser leído no cómo debe ser leído sino cómo puede ser leído entonces entonces hay una parte que en el chat él está hablando como un extraño entonces él le dice como bueno ¿esto cómo es aquí? y el extraño le dice bueno es fácil si te aburres de lo que estás viendo si te da asco o si no te interesa hunde la flecha y pasas al siguiente entonces para mí fue como muy claro que el pacto queda como ahí es decir que si como es un capítulo largo y es casi como el doble del resto de capítulos y quería que se sintiera largo entonces pues hay dos opciones si se le entero pues es un capítulo sobre el exceso la acumulación y como que así va llegando como un increyendo y si no pues es un pero puedes ir saltando algunos fragmentos corriendo el riesgo digamos de que o sea es decir que si te salta corriendo el riesgo de que de pronto un fragmento que te saltas quizás te hablara particularmente a ti o quizás te activara o 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 El sexo a veces también tiene como que el lugar común de sexo es que siempre es un lugar de placer y pues ojalá fuera solo eso, pero a veces es un lugar de aburrimiento, de asco, como de ay, yo por qué me metí en esto, yo, sí, como sáquenme de aquí, o como de, sí, como que uno pasa por muchas emociones en el sexo, no solamente placer. Entonces, todo eso también está en el capítulo. Entonces, y me acuerdo mucho que ahora habíamos hablado de la pornografía en alguna de las clases y como ante la pregunta que se... ¿Y quieren hablar de pornografía? Pues era como la pregunta, o sea, finalmente era como que ese, o sea, como la, me pensaba como de la pregunta si es un capítulo no pornográfico, porque yo pensaba que lo es y no lo es en el sentido, mejor dicho, habría que pensar cómo se entiende la pornografía, si se entiende como algo hecho con el fin de excitar o con el fin de reproducir el acto sexual sin ninguna otra intención, entonces sería como... o sea, primero sería como identificar qué se entiende por pornografía y a partir de ahí como analizarlo fragmento por fragmento. Yo diría, hay unos capítulos pornográficos en el sentido de que si hay unos que sí te pueden excitar y otros que, al contrario, te van a apagar completamente. Entonces, hay una parte en que el personaje, por ejemplo, el extraño le pregunta como si estuviéramos juntos, ¿qué haríamos? Entonces, él ya se enfrenta como con la precariedad del lenguaje para hablar de sexo. Entonces, es como que tiene que pensar en las palabras que usaría. Entonces, si digo verga, si digo polla, entonces polla tiene como una connotación, verga tiene otra, pene pues es nada que ver porque es como muy biológica, como qué palabra uso, y entonces ahí finalmente estás como, pues ante el problema de quizás lo que diga, en lugar de excitarlo, lo va a apagar. Entonces, también esa es como la tensión del capítulo. Y por último, hay un libro de Daniel Penal que se llama como una novela, que él transforma estas ideas de los mandamientos y de lo prescriptivo, lo transforma en autorizaciones. Entonces, él habla de las diez autorizaciones del lector, como los diez mandamientos del lector, y uno de esos derechos es asaltarse páginas. Entonces, yo pensaba como, bueno, voy a utilizar esto pensando en el lector, que el lector pueda asaltarse fragmentos, si le parece muy largo, pero bueno, me di cuenta que los lectores de Colombia son muy juiciosos, y eso me decía como, oye, pero qué cosa tan larga. Entonces yo, guau, qué juicioso. Y luego, como, o, o, que me, o le gusta mucho esto que no sé como, oye, yo no sé si soy gay, pero yo soy un rapaz, es buenísimo, bueno, este capítulo me gusta, porque generó como muchas, como muchas emociones. Bueno, y la cosa también que nos ha hablado es que dentro del capítulo no solamente está pasando todo esto, sino también que se contrapone a escenas o pasajes de él con el papá. Sí. Y se van intercalando las cuestiones, y entonces ahí también se ahonda un poco en la relación de él con el padre, del narrador con el padre, y a veces como que la lectura tan rápida, porque los fragmentos se van haciendo cada vez más cortos, más relampagueantes, entonces hay un momento en que tú empiezas como a verlo todo al mismo tiempo, hasta que el narrador mismo ve o piensa ver a su papá dentro de la sauna. Ajá. Entonces, no puedes hablar sobre eso, porque en sí suena como un riesgo, ¿no? Un riesgo gigantesco como escritor, pero se ve muy bien. Bueno, para resumir la pregunta de Cristian, bueno, que el día de la presentación, de la primera presentación en Bogotá, estaba mi mamá, mi hermano, todas mis días, María Ambo, porque Horacio lo que hace, me dice como, oye, tengo la sensación de que tú querías tener sexo con tu papá. No, bueno, entonces en ese capítulo, en el presente, él está cuidando al papá que está deprimido, pero eso tampoco está patologizado, o sea, esas placas no están, y está deprimido, entonces está tratando como de darle la compota, o sea, y como pues el papá muy infantilizado, y también ahí está una de las orfandades que el hijo a muy temprana edad es el papá de su papá, y él no tiene a nadie que lo cuide. Y para mí, digamos, claro, y entonces en ciertos momentos, digamos, el papá ser, él piensa que se le aparece en el sábado en un momento, porque también la sexualidad del papá está, pues, digamos que la homosexualidad del hijo no está problematizada para nada, pero la sexualidad del papá tampoco se conoce, y en un momento sí parece que ve al papá, pero luego, en realidad, yo siento que el papá está, es, en la escena de un señor muy mayor, en un columpio, que está esperando como a que alguien lo toque, y ahí es cuando, es como el único momento de la novela que entra como el tiempo, como se dice, como el tiempo lineal, digamos, porque está, claro, como primero son personajes que no trabajan, entonces es un tiempo más enrarecido, porque es todo de noche, no trabajan, entonces no tienen nada, no hay nada que les discipline el tiempo, no tienen reuniones a las que ir, no tienen como trabajos a los que ir, entonces el tiempo siempre está como muy enrarecido, pero ese es el único momento que entra como el reloj a la novela, y es porque ya esta persona mayor lleva demasiado tiempo esperando a que lo toque, entonces la novela dice algo así como que es como la fiesta de cumpleaños a la que nadie va. Entonces, de ahí, de alguna forma, también entra el papá, y también está, pues, en todo este tema, estos juegos de la pantalla, de, pensé que era él, pensé que era yo, entra todo el tema del espejo, y pues finalmente de Narciso, y es, finalmente el deseo de él es verse, y está buscando miradas para poder verse, y cuando hace las capturas de pantallas y hace pantallazos, él quiere estudiarse en sus gestos, estudiarse las caras que él hace, y estudiarse las caras que los demás hacen mirándolo a él, entonces él está eso, como en una búsqueda en realidad a sí mismo, y el papá también entra, también hablábamos esta mañana de como que tres libros claves para mí, antes, digamos, y que releí antes de sentarme a escribir, bueno, obras en las que hay padre e hijo sin madre, entonces es Frankenstein, por supuesto, Pinocho, y Dédalo e Ícaro. Entonces, esos tres libros están de diferentes formas en la novela, está Dédalo e Ícaro en el laberinto, que es en el sauna gay, y entonces, pues la pregunta es como, bueno, ¿quién es el minotauro? ¿qué es el minotauro? Entonces es, pues también es como la amenaza, ahí hay como unas ciertas amenazas, que puede ser la violencia homofóbica dentro de la propia escena gay, sí, o puede ser la enfermedad, o sea, como que ahí el minotauro está como, pues, como más borroso, digamos. Luego está Frankenstein, que está sobre todo como en estos híbridos, o como en estos, sí, como collages, que son la ciudad misma, que es una mezcla de muchas ciudades, que digamos, que está inspirada en Barranquilla, pero en realidad tiene como fragmentos de muchas ciudades, y que eso también se coló, digamos, cuando yo tenía estas conversaciones, como en la vida real, digamos, en los chats, con otras personas que estaban en otras ciudades, también eran como paisajes que entraban a mi cuarto de Iowa, entonces eran como estos paisajes nevados, y de repente era como alguien que estaba en Australia, y era como muéstrame, sí, entonces se va formando eso, como un espacio más híbrido, y lo de Pinocho es sobre todo la parte en la que el monstruo malino se lo traga, y él está como en toda esta oscuridad, que sería la ciudad, y él ve una luz, y la luz de Chepeto es el papá, y él carga al papá, porque el papá está muy débil, y lo carga, y lo lleva en los hombros, y dice, como yo te cargaré, bueno, que eso también está conectado con la Neida, que dice, yo te cargaré padre, y yo te llevaré mis hombros, y tu carga no me empezará, entonces, eso estaba pues ahí, presente. No me acuerdo que la vez sea la pregunta. Ahora hace un rato hablabas del tiempo como enrarecido, como no lineal, como extraño que pasa en la mayoría de novelas, cuando llega, me parece que hay un cambio en el momento en que empiezan a construir la ciudad de guerra, empiezan con cierta placidez, como que se acaba un poco la crisis, o de cierta forma, tiene el trabajo, tiene el dinero, pareciera que en adelante el tiempo ya deja de estar enrarecido, sobre un poco más lineal. Claro, porque ya encuentran un trabajo, sobre todo. Y de hecho, para mí ahora, digamos, la verdad es que, como que cada vez estoy como más, no sé si sea correcto decir esto, pero no, los identity politics cada vez me tienen como más harto, pero digamos que lo queer para mí ya pasa más como por los espacios, por el tiempo, y finalmente la relación con los demás, y pues con el espacio, entonces digamos ahí ya ellos empiezan a trabajar. Ahora, esa aparente, esa aparente calma económica que llega, es muy rápidamente, pues se trunca porque, a alguien se le ocurre como, yo voy a gritar, o sea, los ponen a gritar, digamos, ellos encuentran un trabajo en una casa del terror, y ahí digamos como que en esa gritería, o sea, el trabajo de ellos es gritar. Entonces ahí digamos que escuchamos tanto el papá como el hijo gritar lo que nos han gritado en toda la novela. Entonces el papá, lo escuchamos por primera vez fiando, que es como, bueno, déjame por favor, o sea, como que tengo un hijo, o como, sí, como todos los que no los hemos oído a lo largo de la novela, ellos finalmente como que lo sueltan, y el hijo se refiere a la masada y dice, pero nosotros no les hicimos nada porque están haciendo esto. Pero entonces el dueño de la casa finalmente dice, esto se puede grabar, entonces ahí entra como la tecnología como a desplazarlos, y entonces por eso yo quería que los echaran, que finalmente los echan, pero entonces que después de echarlos se quedaran y eso como en el mar esperando a ellos. Yo quería preguntar con respecto a lo del lector, porque había pensado en qué lector está aproximándose, o sea, eso es un lector que tiene muchas capas y no todo el mundo va a entender todo este juego, lo cual está bien, pero qué lector tenías en mente en el momento, o tenías algún lector en mente en el momento de conseguir el lector? ¿Podrías ya cogerlo de gana o sería un lector? Yo creo que igual sí, igual yo no, igual finalmente una cosa es lo que yo diga, yo puedo ser pensado, yo puedo pararme acá a decir lo que sea, y luego otra cosa en la novela también, mejor dicho y finalmente, si el lector no, si el lector no conoce la obra de Daniel Penag, y se leerá todo el libro o no, o será más libre incluso y leerá como unas partes, o sea, pero no, no sé si la pregunta está como si requiere un lector exigente, no? No, más bien, o sea, porque lo hemos discutido en los talleres, y es considerar hacia dónde estamos guiando nuestra obra, o sea, quién imaginamos que podría estar leyendo esto, qué tiene en su mente, qué referencias tiene, puede que no haya leído absolutamente todo, pero yo sé que en mi libro lo estoy pensando para una audiencia que al menos va a tener ciertas herramientas para aproximarse a él, o que le va a resonar, o sea, si mi audiencia no es católica, va a estar muy difícil que entiendan muchas de las cosas del libro, y está, pues es válido, puede que simplemente las desechen, pero como que mi lector imaginario tiene unas características, y era lo que decíamos, qué hacemos nosotros en torno a ese lector imaginario, qué nos gusta, qué desechamos, y un poco también lo de la poética. ¿Sabes qué? Es que para mí fue muy importante como que el lector fuera abstracto, porque si yo pienso en algo muy específicamente, siento que entraría muy fácilmente en una respuesta A. Es decir, por ejemplo, a mí un machiruro de estos colombianos salió a decirme como que por qué el personaje tenía que ser emanerado, y por qué tenía que ser promiscuo si esos eran como los lugares comunes, o como los clichés del gay. Y le dije, perdona, o sea... Perdona. O sea, el macho es el cliché del mundo, o sea, como no me digas a mí que un hombre manerado es un cliché, o sea, es decir. O, pues me parece la verdad más, o sea, pues me parece más cliché ser monógamo que ser promiscuo, o sea, ¿sabes? O sea, que si uno lo lleva a ese terreno, todo se termina volviendo. O sea, entonces, ¿cuál sería el no cliché? Entonces, digamos, para mí, o también cuando... O sea, cuando me preguntaban por el capítulo de La Ruleta, que decían como si ese fuera un capítulo, o sea, de la liberación, yo no sé si sea sobre la liberación porque yo finalmente creo que en el deseo uno nunca está libre, o sea, es decir, el deseo siempre va a ser tesoro de más, y uno... no sé si haya una liberación, o sea, quizás haya otras cosas. Pero para mí la liberación del personaje sí es narrarse como quiera y no en respuesta a ningún discurso, o sea, de todo ningún discurso como que venga de fuera como un discurso otorgado. Entonces, para mí, claro, por eso era importante como no pensar, y porque finalmente también como una pareja, o sea, también una pareja, o sea, una pareja también me parece hermosa, o sea, también como que el amor ahora, digamos, porque finalmente ese capítulo de sexo, entonces también le puedo dar la vuelta y pensarlo dialécticamente y decir que finalmente ese capítulo de sexo la gente está siendo tratada como desechos y me tiro a este, me tiro a este, me tiro a este, me tiro a este, y finalmente eso está muy empatentado con la necropolítica. Y por eso es que también del capítulo de la masacre, en la que finalmente el Estado decide como desechar a unas personas, se pasa a un capítulo en el que las propias SNEA se desechan mutuamente. También podría decir eso, o sea, también podría darle la vuelta, como también podría decir que en esos espacios como el sauna, en el que todo el mundo sacó una toalla, finalmente hay una reversión de los poderes porque finalmente hay el chico que es joven y que no tiene nada, pero que tiene su belleza, en ese espacio él tiene la sartén por el mango. Y puede haber un hombre millonario en toalla al igual que él, pero él tiene la sartén por el mango en ese espacio. O sea, todo puede verse como de uno y otro lado. Pero ahora a mí me parece como lo más radical, el amor. O sea, me parece más revolucionario, la verdad, y el cuidado del otro, es mucho más, me parece mucho más importante revolucionario, sí, y político. Y hablando del ahora, ¿podrías contarnos algo del nuevo libro? ¿Perdón? Y hablando del ahora, ¿podrías contarnos algo del libro que acabas de entregar? Sí. Bueno, el nuevo libro, todavía no ha dado un discurso al respecto. Esa es la primera pregunta. Pero bueno... Es el comienzo del discurso. El nuevo libro es, todavía no tiene un título, pero digamos, para no entregarlo, como para que el manuscrito no dijera sin título, que me parecía deprimente, le puse el epígrafe, un epígrafe de Jorge Eduardo Egidson, poeta peruano, que lo amo, no sé si lo han leído. También místico, tiene este libro en la noche oscura del cuerpo, como en diálogo con la noche oscura del alma, de San Juan. Y el epígrafe dice, sé perfectamente que mi casa es una estrella que se llama vida. Entonces, el título que le puse es, mi casa es una estrella que se llama vida. Una mi... Piaonet, mi mamá me dijo, no quiero herirte, pero que cosa tan cursa. Y yo dije, primero no va a ser el título y segundo, no sé, se acaban de morir 500 millones de animales en Australia, a mí que no importa, a mí que no importa, a mí que no importa. Y entonces, como... Como esta cosa es... Como... La verdad eso no me importa, o sea, no... Estoy muy relajado con eso. Pero bueno... Pero no, o sea, pero igual no va a ser el título porque a mí mismo me cuesta recordarme, o sea, como que me cuesta recordarme, o sea, como que me cuesta recordarme, si la estrella es... Pues acuesto. Pero bueno, ahí va. Y no tiene nada que ver las novelas, pero de alguna forma si es una novela especular, en el sentido de un mundo huérfano, son todas las escenas de noche y termina en un amanecer, y con un epígrafe de Alta Merini, que es para el papá, que dice, yo adoro la noche y las estrellas, pero tú eres el canto de mi amanecer. Esta novela empieza con un amanecer y es, digamos, la mitología o la cosmología que el personaje, que el protagonista, va haciendo alrededor de su mundo más cercano. Entonces empieza contando de un momento cuando yo estaba niño, y se despertó y pues dormía con la mamá y la mamá no estaba, y el sol iba apareciendo y de repente la mamá se fue asomando por la puerta y como que él hace un equipo, como equipara al sol con la mamá, como con la cara de la mamá, y entonces el sol es la madre, entonces hablan, entonces el sol es la madre, y los rayos son las lágrimas de la madre, y luego la luna es él, que refleja la tristeza de la madre, y ahí va formando como una mitología propia, digamos, y va contando a partir de una foto que tiene de la mamá en el vidrio. Algo pasó con la mamá, no se sabe qué es, y está esperando a que la mamá regrese, y pues ya lleva demasiado tiempo esperando. Y alrededor de ese sol, digamos, del vidrio, que es la madre, empieza a contar el mundo alrededor. Entonces está al frente, hay una obra que lleva en construcción toda la vida, o sea, Colombia. Que es como, lleva como, entonces ya es como, bueno, y estos cintos cambian los planos, y vuelven, no, y tumbaron esto, y no, que vuelvan las grúas otra vez, como que lleva toda la vida en construcción. Y hay como una cercanía con los obreros, y como que se insultan, se gritan, como esa cosa de la mentira que me encanta, que es como esa porosidad entre el exterior y el interior, y como esos diálogos con los vecinos, como a gritos, que yo me chiflo con eso. Y luego está una vecina al lado, al este, del lado de la vida, que se llama Luz Bella, que está viendo una telenovela, y se le pasa que está como enganchadísima con una telenovela. Al otro lado está un hijo cuidando a su mamá, Gónica. Arriba está una vecina que se llama Madres, le dicen Madresita, y está inspirada en Barriga y Trapo, no sé si los colombianos se acuerdan de eso. que es una mujer que hace unos años, en los noventas, se inventó que tenía, que había quedado embarazada de ocho, de octillizos. Entonces sale como una, entonces salió, entonces hicieron una teletón para recaudar plata para estos ocho niños, y luego fue como no hacer una almohada. Entonces fue como que se va a tener toda esta plata. Pero además es un día absurdo. No, porque además era, claro, era como una barriga descomunal, claro. Trapamán quedó el esposo. No, el macho de trapo, claro. Macho de trapo. Claro, porque entonces en esta cosa, en esta cosa barranquillera, era como, wow, que macho es, ocho, como ocho niños. Y luego fue como, ahora es macho de trapo. Y ahora ya son como unos personajes del Cajonabal de Barranquilla, como toda esta cosa folclórica que me encanta. Y entonces es eso, es una mujer que lleva embarazada ya como años, también como que, y dice como, ay, esto no, nada que nace, nada que nace, nada que nace, y es como, cada vez la barriga tiene como unas formas diferentes. Y abajo está el portero del edificio, que es como, como que el personaje dice que, que cuida sus flores y vigila todo lo demás. Entonces el portero siempre les está como cobrando la rienda, y nadie nunca tiene plata, entonces la pelotera, y como, los voy a sacar de acá, y de tirar como un hueco, o sea, bueno, como todas estas cosas, como estas peleas. Y finalmente es como la, pues eso, o sea, el problema es eso, si la mamá va a volver o no, y entonces está la amiga, la de la telenovela, como que le dice, mira, ya no volvió, olvídate de eso, y él se le está acabando la plata, y él tiene que decidir qué hace porque ya la plata, entonces ya entra como, ya que la vida se le vuelve como una cuenta regresiva. Entonces eso, como pensar como el lugar de la madre y el lugar del dinero. Y hay una gran celebración como de la cultura popular latinoamericana, que está en esa telenovela que está viendo, que, pues yo voy también como escribiendo la trama de la telenovela, pero también como la experiencia colectiva de ver la telenovela, y como de comentar, y como será que la villana mata esta, será que la villana es esta, será que es como esto. Y luego está la mujer agónica, se está, se está, está oyendo una radio y se la pasa oyendo baladas, y como que me inventó una cantante que se llama La Dolorida, y yo quiero como las baladas también. Entonces, y bueno, eso es como, amo la cultura popular latinoamericana, y por eso una serie como La Casa de las Flores, la primera temporada, la amé, porque, porque se ha hecho muchas veces como, sabes, como que a veces irónicamente, como, ay, sí, me gusta Juan Gabriel, es como, déjame, no lo digas con ironía, Juan Gabriel es espectacular, ¿de qué hablas?, ¿sí?, o como, ay, la telenovela, sí, como que hay como un desprecio irónico, y La Casa de las Flores me encantó, porque es como una parodia amorosa, porque cuando están en esa fiesta y suena el venado, es como, qué cosa tan espectacular, estaba Verónica Castro bailando el venado, es como, wow, entonces, sí, eso, pues eso, ya les conté todo y... A ver, un poco sobre, sobre los escritores, ¿cómo son las distintas relaciones en español que te interesan, por los que te dan el tipo de relación? Muchísimos, y digamos que la lista de Bogotá 39 estuvo, como que yo se me digo que es una lista buena, porque genera nuevas listas, entonces, digamos, como que también se formó como una lista, o unas listas paralelas de, sobre todo, autoras que no habían quedado, como Margarita García Roballo, colombiana, y luego otras que por edad, o porque la editorial no mandó, como a Paula Corrón y a la Trabuco, que fueron compañeras mías de NYU, que son maravillosas, Verónica Gerber, mexicana, bueno, Carolina Salín ya estaba un poquito mayor, pero Carolina Salín me parece como un gran, o sea, un punto alto de literatura latinoamericana, hispanoamericana, me gustan Ferranda Melchor, Emiliano Monge, colombiano Juan Cárdenas, Juan Álvarez, porque mis compañeros de la maestría le pueden hacer publicidad porque... Sí. ¿Le has contado un poco? Sí. ¿Y esto no es como pararte un poquito en el porqué? En el porqué, porque yo siento una exploración desde el lenguaje, y finalmente, para resumirlo, digamos, como de la manera más escueta, yo siento que, para decirlo a la poética negativa, es decir, siento que muchos, muchos escritores, uno cuenta el libro, y luego lee el libro, y la experiencia es muy similar. Y ellos no, o sea, es decir, es como los autores que a mí me interesan finalmente, que la experiencia de la lectura sea única, y que, que me lo cuentan, o sea, que si me lo cuentan, me estoy perdiendo todo, si no lo leo. Yo sí creo que hay autores que pasan por ahí, como que no tienen un trabajo con el lenguaje. Entonces, estos autores, y los siento, son todos poetas. Y que a veces también estamos emparentados en eso, que a veces decían que los narradores tienen que ser poetas, decían que en algún lugar, y yo estoy, o sea, totalmente de acuerdo, sobre todo que muchos escritores salen de periodismo, digamos, entonces yo me acuerdo, por ejemplo, como que para mí fue la antidección de escritura, y es que en un taller de noticias, nos mandaron como a cubrir una plenaria en el Senado, y una estudiante llegó con, llegó como con la noticia, entonces decía, por ejemplo, como, el senador dijo tal cosa, luego el presidente de la cámara dijo tal otra, luego el congresista no sé qué dijo tal otra. Entonces, la profesora circuló en rojo las veces que decía dijo, y entonces preguntó como que cuál era el problema, y el segundo dijo no, que repitió muchas veces la palabra dijo. Entonces, bueno, en esa época nos recomendó tener como una listica de palabras, como de sinónimos, entonces, manifestar, aseverar, sostener. Entonces, uno como con la listica y luego era como, pues, obviamente es como para mí la antidección, porque uno no es lo mismo decir dijo que manifestar, o dijo que aseverar, o que expresar, y luego, si uno la cambia como muy indiscriminadamente, así como dijo, son dos sílabas, sí, es grave, dos sílabas, y luego aseveroso, cuatro sílabas agudas, entonces es como se rompe la música, entonces es como, ni, es como no es ni exacto, ni preciso con lo que se quiere decir, y además de todo se despide la música. Entonces, como que para mí eso es lo que quiero decir, que son personas que piensan la escritura, y trabajan con el lenguaje, y tienen como un trabajo con el lenguaje. Son puertas. Y, Giuseppe, cuéntanos un poquito antes de que nos vaya acabando el tiempo. ¿Colombia ha estado caliente en los últimos meses, no? Los escritores y la calentura en Colombia, la calentura política. Bueno, Colombia ha estado caliente siempre. Yo llegué en el 2015, y fue un momento de gran esperanza, porque fue la, en septiembre del 2015, fue el anuncio del proceso de paz. Y fue un momento realmente que dije, yo no quiero estar en ningún otro lugar del mundo sino aquí, y hoy sigo pensando lo mismo. El proceso de paz, como saben, el presidente Santos convocó un plebiscito y ganó el NO, y quienes lideraron el NO, que es el partido del Centro Democrático, el uribismo, ¿sí? liderado por Álvaro Uribe Vélez, que es un criminal. Reconocieron todas las mentiras que los diferentes estratos dijeron para que el NO pasara. Entonces, en cada estrato dijeron unas mentiras que provocó que la gente rechazara el acuerdo. Unos meses antes del plebiscito se había aprobado el matrimonio igualitario, y juntaron el miedo a que Colombia se volviera Venezuela, ¿sí? con el matrimonio igualitario, y se inventaron el concepto del castrochavismo homosexual. Y la gente votó, o sea, votó en contra de eso, que da risa, pero realmente, o sea, es una decisión que le ha costado la vida a mucha gente, y en un momento de mucha esperanza se fue para el carajo. Luego, eso fue un momento como muy polarizado, y luego el año pasado fueron las elecciones presidenciales, y a segunda vuelta quedaron Gustavo Petro e Iván Duque, que es una persona sin ningún tipo de experiencia, puesta por Álvaro Uribe Vélez. El partido de Gustavo Petro es la Colombia Humana, y hubo un momento que realmente apareció cuando se le juntaron el Partido Verde, Mocus, como personalidades Montanas Mocus, Ingrid Betancur, que hubo un momento que pareció que Gustavo Petro iba a quedar, y finalmente, obviamente tiene muchos matices, pero finalmente la votación era el presidente que quiere hacerle cambios sustanciales al proceso de paz, que era Duque, y el cambio sobre todo que quieren hacer es a la JEPA, la Policción Especial para la Paz, porque están muchos militares y políticos comprometidos, si eso queda, y luego Gustavo Petro, que al ser un líder de izquierda, también lo volvieron a relacionar con lo que está pasando en Venezuela, pero pues son países que tienen historias muy distintas, y digamos, el problema en Colombia ha sido la derecha, la izquierda nunca estaba en poder, y por el componente de la guerrilla, la izquierda ha sido muy satanizada, y mucha gente piensa que la izquierda es igual a las bombas que por las FARC, entonces, todo eso fue compaginante, y finalmente para mí era un tema de, o sea, obviamente son muchos temas, pero finalmente era, Duque está por el fracking, así como extractivismo, anti acuerdo de paz, y Petro estaba sobre todo, mucha gente decía, es que ninguno de los dos me representa, y empezaron sobre todo muchos escritores, a insistir en el voto en blanco, que el voto en blanco en realidad le convenía a Duque. Entonces, a mí me molesto mucho, porque yo digo, mira, al menos vi que prefieres que hagan el Duque que hagan el Petro, y no te hagas ese pajazo de, prefiero el voto en blanco, porque eso es mentira, o sea, finalmente tú sabes que el voto en blanco beneficia a Duque, y por lo tanto, a la no implementación del acuerdo de paz. Y entonces, desde la gente decía, es que Gustavo Petro no me representa, y yo decía, pero es que mira a quienes representa, representa a las negritudes, representa a los indígenas, a los estudiantes, a las mujeres, ¿sí? Toda la comunidad LGBT está con él, entonces también es como, eso es muy claro también, ya tienes que escoger entre estas dos opciones, ¿sí? No estás escogiendo un champú, o sea, estás escogiendo un presidente, no lo llevas a la lógica del consumismo, es que a mí no me gusta, o sea, piénsalo como colectivamente. Y entonces, hablábamos esta mañana que, a nivel de escritura, digamos, si bien sí hay muchos ejemplos de autores cuya inclinación política y estética está como muy separada, como Céline, Gustavo Petro, Jorge Luis Borges, sí, como que Borges contonteó con la dictadura, pero pues estéticamente no tiene nada que ver con eso, sí creo que en Colombia se quedó muy claro lo que veníamos hablando de los autores, que finalmente votaron en blanco por Duque, que para mí son unas estéticas que son como nada, o sea, realmente no hay una propuesta, y autores que votamos por Petro, y como que le hicimos mucha campaña a Petro, que sí siento que hay unas exploraciones estéticas, y sí creo que eso quedó como muy claro el panorama y como muy... Y ahora, pues recientemente, el 21 de noviembre, empezó el paro nacional, y yo he estado muy activo en Facebook, y pues en el paro, ha sido unas marchas, obviamente con unos días terribles, y como siempre pasa, dependiendo de los estratos y de los barrios, ha habido como unos momentos terribles, pero ante todo, me parece que han sido unas marchas combativas, celebratorias, muy emocionantes, y también eso no me hace creer estar en ningún otro lugar. Sí, no sé cómo se ha visto desde acá. Quería decir una cosa chiquita frente a la pregunta de Luis, que no sé si yo estoy de acuerdo, pero me parece que frente a estos autores que están en este lado de, bueno, no vamos a hacer esta tibieza de la mitad, sino vamos a tomar un rol, ha habido un compromiso, no a través necesariamente como de representarnos en la obra, pero sí de ser voceros de una postura, que yo creo que tiene una fuerza en este momento que quizá yo no había visto, igual yo soy muy joven, pero yo no había visto con ese mismo compromiso en mucho tiempo, como el de decir, no sé, pienso en Gloria, pienso en el programa que tiene el podcast, entonces es como, bueno, vamos a educar en feminismo, ¿qué es esto? Si yo no lo sé, lo investigo, tengo una persona que va a conversar conmigo en el programa, voy a publicar una columna como Carolina Zanini, evaluando unos problemas, o sea, creo que los que estaban en esta torre de mar, si pongámoslo como en esos términos, Luis Vallejo, han ido bajándose un poco, es como, bueno, no podemos quedarnos bastante raros, y si algo tenemos como conocimiento, pues tiene que servir de algo más, aparte de que a mí me produjo placer escribir, es que a los 30 que lean mi libro les produjo placer leer, entonces creo que eso es lo que ha pasado. Igual, si las redes, igual también las redes han visibilizado mucho, o sea, digamos, pero sí, sí estoy de acuerdo, digamos, también con mis compañeros de maestría, digamos, en la maestría tenemos, digamos, unos proyectos de extensión, y que son como sacar, digamos, la idea es como sacar la maestría del instituto, y llevarlo como a barrios periféricos de Bogotá, y a zonas periféricas de Colombia, entonces, digamos, nosotros, en el 2018 hicimos unos talleres en los espacios territoriales con excombatientes de las FARC, víctimas y vecinos de esas zonas, como integrados, y se vieron unas antologías que se llamaban Publicaciones Urgentes, y que las hicimos allá como una edición comunitaria, no sé si han visto el proceso de, como de fotocopiar con gelatina, con gelatina sin sabor, ¿no? Bueno, hacen como gelatina sin sabor, con papelito gráfico, y eso alcanza como para unas 30 copias de, y les decía, como no te comas la impresora, no sé si han visto la impresora. Entonces hicieron como, ahí hicimos, entonces quedaron como los ejemplares de las bibliotecas públicas, nos trajimos a la Biblioteca Nacional en Bogotá, y cada uno se quedaba con ejemplares, hemos hecho talleres con mujeres campesinas del Caquetá, que están reforestando la Amazonía, ahora mi proyecto, cada uno tiene un proyecto, y ahora Gloria, digamos, está trabajando con nosotras ahora, para hacer unas cartillas, para, digamos, como introducir en el feminismo, a jóvenes, digamos, jóvenes y adolescentes de zonas rurales de Colombia. Entonces estamos haciendo esas cartillas, y yo estoy trabajando con trabajadoras sexuales trans, mujeres trans que ejercen el trabajo sexual en el barrio Santa Fe, que es la zona de la Valencia de Bogotá, estamos haciendo unos cartoneros con ellas, y pues tenemos, sí, como esos proyectos también. y... No sé hasta que... ¿Cuánto tiempo tenemos? Creo que... Creo que... Como... 10 minutos, ¿no? ¿Puedo decir? Otra pregunta. Yo quiero saber... Es una... La novela es una novela muy arriesgada en varios sentidos, no solamente en la representación del sexo, yo creo que la relación con el papá también es una relación muy arriesgada, que no se ve mucho en la literatura. ¿Cómo fue el mercado del libro? Es que el libro... Claro. El libro... La historia a mí no le costó un peso. O sea... O sea, se iba a hacer como un libro de un primer autor, y se formó como un voz a voz entre redes. Y el libro... O sea, como que la repercusión que tuvo fue inesperada para todo el mundo. Y... Y... Digamos, la editorial estaba como un poco... No me acuerdo bien, pero sí era como... Sí trataban como de obviar las escenas de sexo y de presentar algo así. La novela es como una carta de amor al padre. Algo así. Que también lo es. Que también lo es. Eh... Pero me acuerdo que la revista Vives salió como... Que me dio risa porque... Era como... Se le iba a titular algo así como... Una novela de despojo, vergas y violentes. Era como... No sé si salga una novela sobre vergas. O sea, como... Así como... Pero bueno, entonces... No sé por qué no salieron como... O sea, como que a partir del ruido en redes... Empezaron como a llegar medios. Entonces ya como que cada medio era enfocado como de diferentes maneras. Eh... Fue un voz a voz. Bueno, fue más como un voz a voz. Fue más un voz a voz que... O sea... La editorial no... No creo que haya... Que se haya desesperado, digamos. ¿Y si lo rechazaron en muchas editoriales o...? No, no, no. No. Lo que pasa es que las independientes se demoraron en responder y Sebastián... Bueno. Primero gracias. Horacio me recomendó con Marcel Ventura. Y Marcel Ventura la quería publicar. Y luego entró Sebastián Estrada Random y como la... Y... Nos empezamos como a encontrar mucho. Y él me decía, yo quiero leerla. Y le dije, mira, voy a estar comprometida con Planeta. Y luego Sebastián se hizo una... Se hizo una lectura que me gustó mucho. Y yo dije, no, pues ya con él. ¿Y tu trabajo antes en Planeta te ayudó a manejar esto? O...? Yo ya tuve... No, yo tuve trabajo en Alfaguara. No, porque es que todo eso cambió. Porque todas las personas cambiaron. Y luego Random House compró al Alfaguara. ¿Pero saber cómo manejar esta circunstancia o este problema de presentar el libro con editores? Y... Porque tú habías estado trabajando del otro lado de la pantalla, ¿verdad? Sí, pero eso digamos, por ejemplo, eso no sirvió. O sea, digamos en el sentido de... O sea, por ejemplo, yo le mostré como el manuscrito que yo hice en NYU. Que era como... O sea, un texto ahí sí como muy, muy, muy minoritario. Como... Digamos, yo se lo mostré en la editora de Alfaguara en su momento y se demoró como dos años en decirme que no. O sea... Sabes que a veces uno tiene como esas ideas de que hay colecciones que sirven y en verdad no. Y por ejemplo, Sebastián Estrada era alguien que yo no conocía. Y que de repente como que oyó... O sea, como que oyó a Marcel hablando de la novela. Y él dijo, ay, yo quise ir a leerla. Y me dijo, bueno, ya la tiene Marcel. Y luego... Sí, pasó eso. Y luego Marcel se pasó a lado conmigo. Y luego nos reconciliamos. Yo tuve la... Yo tuve la... La experiencia porque yo estaba... Cuando lanzaste el libro yo estaba en Bogotá. Pero no fui a... Ah, ya. Sí. Porque había tenido un evento en otro lado. Recuerdo haber ido a... No recuerdo el nombre de la librería, pero... Es la del señor Geras. Ah, a Prólogo. A Prólogo, sí. Allá arriba. Bien arriba. Y... Es un viejo librero bogotano. Sí. Muy cool. Siempre recomienda libros y todo. Pero fue muy impresionante porque me estaba recomendando el libro de... No, pues si yo lo conozco, le digo, yo sé. Y en el momento que yo estuve ahí hablando, unos 20 minutos, llegaron como 7 gente a comprar el libro. Y fue como... Fue una cosa muy extraña, ¿no? Ah, sí. Fue muy... Sí, fue un voz a voz. Fue un voz a voz muy fuerte, ¿no? Y luego... Sí. O sea, es como... Por supuesto, es un azar bienvenido y es algo... O sea, que agradezco y... Y que valoro y no... Sí, como que no va a ser tan ridículo decir, ay, estoy harto de hablar de esa novela. O sea, jamás. Como que... Así sea, ponen play y vuelvo a echar el mismo cuento, pero lo daré porque... Sí, es como... Para mí es estar agradecido con lo que pasó. Y luego hay gente que quería como... Ponerme en presión y como que más maliciosamente, como... Ay, tu segunda novela, entonces, ¿qué? Y yo, ¿qué de qué? O sea, yo no... No sé. O sea, como que la vida tiene tantas ansiedades y tantas cosas que yo no quiero que la literatura se me vuelva un espacio de ansiedad. Entonces, yo... Eso lo voy a proteger siempre y la literatura es el espacio de mi felicidad y de mi libertad y eso siempre lo voy a proteger. Entonces, sí, o sea, luego todo eso es como una exterioridad que, por supuesto, cuando uno ha publicado, uno como que desea y como que se... O como que se pone ansioso con eso, sobre todo con la publicación. Pero, digamos, yo... Sí, nunca he tenido esa ansiedad de publicar. Yo, digamos, yo escribí cuatro libros que yo no publiqué. Entonces, yo no... Entonces, eso yo también estaba como más tranquilo con eso. Y luego, y con lo que fue pasando, fue por supuesto como una gran alegría. Sí. Sí. Y esos libros estaban a cara y se enfoca para siempre, ¿no? Pues, yo creo. O sea, si me caso de pronto y me muero el viudo, de pronto no... Así como con Polanyo. La primera entrega, Guillermo del Toro, dice que para cada película que saca, tiene tres, cuatro, cinco, seis... Que tiene completamente programados y sabe exactamente con los guiones y toda la programación de filmarlas, sino que se van a... Pues, ahí se queda. Sí. Es un poco el... Yo no creo que sea un mal camino dejarlos... Sí, o sea, no... Es que, además, digamos, y con... Digamos... En otros países, que acá es diferente, pero en otros países que uno... Digamos, a mí que me fue bien, pues, uno no vive de eso. O sea, con todo y que me fue... Digamos, como en los términos, digamos, de allá fue bien, pero... Pero eso uno no vive de eso. Entonces, finalmente, como uno no vive de eso y como uno no vive de... Entre más libros saque, más plata recibo, porque eso no es así, pues, entonces yo lo hago con toda la calma del mundo y, pues, porque finalmente no pasa por la plata eso. O sea, entonces... Es eso. Es algo como que yo protejo mucho y... Y... Y que no me interesa ni como acumular... Como acumular publicaciones. Digamos, a veces me escriben como de revistas y yo... No, porque yo soy como enfocado en... Como en la nueva novela, entonces yo... Y, digamos, y ahora yo... O sea, ahora vendrá como todo el proceso de revisión y eso, pero voy a estar como muy enfocado en eso. Y creo que sea como mi concentración. Bueno... Eh... Sí. La última pregunta. Eh... Bueno. Eh... Los libros que habías escrito antes eran de poesía, ¿verdad? Tres. Tres de poesía y esta novela, que era una novela como... Como... Yo digo minoritaria. O sea, como radical. O sea, como radical. O sea, como radical en su... Bueno. La pregunta es, como poeta, en... 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 Y comoès te preocuparás un proyecto que es una novela. Lo decidís más de mano. Puede ser una novela. O... Una idea que llegas a tienes a... El impulso de una novela. Por a mi, Siempre es como que la forma precede... La forma precede el fondo. Entonces, digamos... Hay cosa que yo quiero escribir. Por ejemplo, ahora quiero escribir algo... Como de la búsqueda sexual, Como que se presenta como en... Como... Sobre todo como en encabalgamiento. Como que siento que... Que ahí si el poema va a entrar porque... porque digamos la forma de poema tiene sobre todo como para mí es un gran lujo que es el encabalgamiento y es como la polisemia que se forma cuando se parte el verso y es como una imagen de que yo digamos cuando salí del clóset yo me ponía muy nervioso y a mí me daban como... bueno lo voy a decir me daba diarrea cuando yo sabía que ya iba a tirar con alguien o sea yo me bloqueaba completamente entonces yo empezaba como a rezar como para que... o sea yo decía como Dios ayúdame a tirar imagínate cuando tenía como 17, 18 años entonces yo te digo como... pues como esto que yo... se representa como poema y sobre todo porque con el encabalgamiento va ganando como en... como en polisemia como la figura de rezar y luego de rezar para tirar y luego de rezar como sexo homosexual, etc. como entonces cosas así pero no... y no sé y ahora esta novela también se tiene como unos momentos poéticos o sea que son más como... hay capítulos que son como más... o la nueva pues digamos que también son como unos capítulos... son 64 capítulos cortos como de dos páginas y hay algunos que sí son digamos como que sí van llegando como... como un clímax pero hay otros que son como unos munditos en sí mismos y como que así se quedan entonces... o sea mejor dicho me cuesta ya... más ampliamente como cine, literatura... o sea ya eso me cuesta más... ya me cuesta... como para pensarlo en... poesía, novela, cuentos... bueno aún a mí me pregunta entonces... ¿hay un momento donde vos dices... ah esto da para largo aliento... o desde el primer momento que te vas a escribir y dices esto va a ser de largo aliento? sí, eso sí me pasó... y sobre todo con esta nueva... se me fue alargando más... o sea se me fue alargando... pero ya lo sabías antes... pero no tanto... o sea yo pensé que iba a ser como la longitud del mundo huérfamo... y salió más largo... o sea se lo de... 172 páginas... en espacio sencillo... pero claro como son capítulos cortos... digamos también hay como unos espacios y como... bueno... escribo así como proteíso... bueno... ¿eres argentina? sí... bueno... Argentina y Uruguay... bueno... qué maravilla... después hablamos de eso... bueno... muchísimas gracias... gracias por haber estado acá... muchas gracias... muchas gracias... muchas gracias...